Música Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es nada Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber, ni un poquito de ti Sin culpable soy yo, me enamoré sin comprender Ciego de pasión, no vi, escondí a tu piel, el amargo despierta Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré Mi corazón esterido, no quiere saber, ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré Mi corazón esterido, no quiere saber, ni un poquito de ti Música Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es nada Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber, ni un poquito de ti Música Música Mi corazón esterido, no quiere saber, ni un poquito de ti Música 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 Música